Gente bonita del planeta gamer, tenemos Gran Turismo 7 para probarlo en la Playstation 5 A ver que tan poderoso está, a ver que, bueno, no que tan poderoso, a ver que tiene, no? A ver si convence, a ver si no convence Me brinque toda la parte del inicio que es la parte como del tutorial del juego Para ir directo a lo que serían las carreras Son tres autos japoneses, tengo un Mazda, tengo, mira ahorita te los enseño Puedes ir aquí donde dice autos usados, no, ahí es para comprarlos Aquí es para comprarlos, hola Epsilon Gamers Te alegrará saber que tenemos nuevos autos disponibles Hay un bocho, no manches, en serio Creo que este coche lo puedo conseguir, si no me equivoco Vamos acá, y creo que aquí puedo ganarme un bocho Creo que aquí me lo puedo ganar, venga Espérame tantito Scarius, espérame tantito porque creo que el bocho me lo puedo ganar en una carrera Aquí está, mira, te lo dije, te lo dije, te lo dije Me lo puedo ganar, me van a dar un bocho color pollito, no puedo creerlo A ver, esa cosa arranca, tiene que arrancar, ¿cómo no? ¿Cómo no? No, 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 consigue el bocho, lo voy a conseguir ¿Qué tengo que hacer? Número de vueltas dos ¿Cómo consigo el bocho? ¿Hay alguna condición para...? Pues supongo que tengo que ganar la carrera para conseguirlo Puesto tres o superior, vale Creo que suena muy fuerte, ¿verdad? Si llego en el puesto número tres o superior, me gano el bocho Vamos a echarle ganas Lo único... Esto es a lo que me refería Que lo malo es que de momento como apenas vamos empezando ¡Ay, ay, ay! ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡No te derrapes coche! ¡No te derrapes coche! ¡No! ¡No! ¡Mi bocho! Lo veo lejano, mi bocho De momento Los coches son demasiado lentos, ¿vale? Son demasiado lentos los coches porque pues apenas vamos empezando No tengo coches así y que tú digas son muy rápidos Pues no Poco a poco los puedes ir mejorando Los puedes ir tuneando Puedes ir consiguiendo nuevos coches que son mucho más rápidos ¡Joder, ya me salí! Voy a poner mejor la cámara en tercera persona Porque... No sirvo para conducir en primera persona Jamás Jamás en mi vida De verdad, se los digo Nunca De los nunca en mi existencia He servido para jugar los juegos de carreras en primera persona Siempre los pongo en tercera Y si el juego no está en tercera persona Me la paso chocando Me la paso chocando por todas Mira, ya rebasé, venga Voy en cuarto Voy en cuarto Solo tengo que rebasar a uno más ¡Qué buena onda! ¡Oye, hay un bocho! Hablando de bochos En tercer lugar hay un bocho ¡Claro! Para poderme ganar un bocho Y le tengo que ganar... No, frenar Ok, pensé que decía finalizar ¿Cómo es posible que un bocho le vaya ganando a un Mazda? ¿Alguien me explica? ¿Alguien me explica por qué un bocho le va ganando a un Mazda? ¿Eso es posible? No debería acelerar mucho más el mío De hecho los tres coches que van en primer lugar son unas cosas del año sesenta y tantos O sea, como por qué me van ganando ¡Qué vergüenza! ¿Para qué compré un Mazda? Pude haber comprado un bocho ¡Oye, venga! ¡El bocho! ¡El bocho! ¡El bocho! ¡El bocho! ¡El bocho! ¡Venga! Estoy en tercer lugar Estoy en tercer lugar Ahora solamente tengo que no cagarla Solo tengo que asegurar la carrera Tengo que irme derechito, mira Derechita la flecha Hacia la meta Y si puedo llegar en segundo o en primer lugar, mucho mejor Venga En tercero Llega en tercer lugar No es lo más óptimo No es lo mejor Pero tenemos un bocho Acabamos de ganarlo Vamos al garage ¡El garage! ¡Hola, señor Francis! A ver, cambiar auto Venga A ver, este tiene caballos de fuerza 104 caballos de fuerza Este de acá Que es el mismo coche, de hecho Tiene 105 caballos de fuerza No sé por qué, pero tiene 105 El bochito tiene 34 ¡No! Me estás diciendo que una viejita peregrinando de rodillas hacia la capilla Va más rápida que me bocho Úsalo No, va de rodillas este coche, hermano Cambiaste tu auto actual Pues sí Ya lo cambié A ver, pues vamos a llevárnoslo La banda quiere que usemos el bocho A pesar de que va de rodillas Si se dan cuenta que vamos a terminar la carrera después de 80 mil años Con ese bocho 34 caballos de fuerza La banda quiere verme ir de rodillas Pues voy de rodillas Apuesta Venga, a ver si un moderador Tiene para hacer Es más, la voy a hacer yo Tiene 34 caballos de fuerza Pero nos puede dar una sorpresa al final No lo sé, señores Preparen las Fs para el bocho No, mendigos Cómo son Cómo son móndrigos De verdad, eh Mira, ya están haciendo las apuestas A ver, si tan seguros están De que voy a perder Apuesten más A ver si es cierto No, no, no Les voy a callar el hocico Les voy a... A esos que... A esos que apostaron en mi contra A esos que apostaron en mi contra Les voy a cerrar el hocico Con mi bochito Esta cosa no acelera Esta cosa no acelera La combi va más rápido que yo Esa combi va más rápido que yo Séptimo lugar No Va de rodillas Un niño en patineta Me va a ganar Un niño en patineta Me va a ganar Písale Pues lo tengo pisado a fondo, men Le tengo pisado a fondo de esto Le tengo pisadísimo a fondo Y no No va más No va más Este bochito Solo le gané a la combi, chas Este bocho va muy lento Va muy, muy lento Yo creo que mi bocho Iría más rápido que este De verdad Ocho en 95 kilómetros por hora Según esto dice que va a 90 Y que voy a 100 Según Pero yo veo como que voy muy despacito La verdad No parece que vaya a 100 kilómetros por hora Sinceramente No No, no, no No, no, no No los voy a alcanzar ni de chiste Cevitas 800 hermano Muchas gracias por tu suscripción con Prime Gracias por apoyar el canal con ese Primecito hermano Un abrazo Bienvenido al Planeta Gamer Bienvenido al Monte Olimpo Crack Unos arrancones o qué Pero con el bocho no Pero no 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 banda No, 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 no Ustedes me querían ver morir, verdad Ustedes me querían ver morir, verdad Voy a 115 kilómetros por hora Creo que es la velocidad máxima de este coche Es la velocidad máxima O sea, no va más de 115 Si llego en sexta Es otro bocho No me digas No me digas que ese que va delante de mí Es otro bocho No No Es otro bocho, Chad Ah, pues con razón Dice No, no, no No, mejor si hubiera llevado el Mazda Sí Pero ustedes querían verme morir Todo por hacerle escaso Ahí estaban con Llévate el bocho Llévate el bocho Llévatelo Llévatelo una carrera Ahí está Por hacerle escaso Mira La peor humillación de la vida Es que este bocho no Mi vecinita en su triciclo va más rápido que esta cosa Le gano al otro bocho Le gano al otro bocho Le gano al otro bocho Ojo Ojo al dato No me importa si te tengo que matar bocho Pero yo gano Perdedor Venga Tal vez no sea el bocho más rápido Pero es el rey de los bochos No hay bocho que le gane al mío Ganamos Logramos ganarle al bocho De último momento GG GG pues no Definitivamente no fue GG Porque A ver si Le gane a los otros Volkswagen Que había en la carrera Le gane a una combi Le gane al otro bocho Lo lamento demasiado Ganamos la carrera Elegir resultado Y el resultado es No Felicidades a los ganadores Música 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 Gracias.